Si hay un órgano que despierta especial interés debido a su complejidad, ese es el cerebro, especialmente ante las numerosas patologías derivadas de su mal funcionamiento. Descifrar sus secretos ha sido y es el objetivo y el desafío de incontables científicos dispuestos a paliar, pero también a prevenir sus enfermedades. Este reto investigador es también el hilo conductor de este debate organizado en colaboración con Ludbeck y que estará centrado en el abordaje futuro en todas esas propuestas innovadoras, pero también en la importancia de hacer individual el tratamiento en pos de una mayor eficacia. Cuatro voces expertas nos guiarán en ese camino para entender la detección y tratamiento de todas estas patologías cerebrales, es decir, dónde estamos y hacia dónde vamos, pero también el papel que juegan en todo esto los profesionales de atención primaria y también los propios pacientes en su función de autocuidado. Ellos son Jesús Ángel Artal Simón, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Rubén Roberto Cebré Costamayo, director médico de atención primaria del servicio cántabro de salud, Julio Pascual Gómez, jefe del servicio de neurología de este hospital también del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Flora Pérez Hernández, jefa del servicio de gestión farmacéutica de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Pues bienvenidos, bienvenidas a este debate focalizado en las enfermedades del cerebro, ese reto investigador con miras también a la prevención. Bienvenidos, Flora, Julio, Jesús y Rubén. Vamos a coger de momento, si les parece, esa primera parte, esa parte de la investigación para mirar el futuro, para ver qué novedades nos traerá el abordaje de todas esas patologías cerebrales. Pero también es importante conocer los recursos de los que disponemos en el presente, todo ese conocimiento actual. Dicho esto, ¿qué sabemos hasta ahora del CGRP? Bueno, me temo que tengo que empezar yo, Elena, si es del CGRP. Bueno, yo creo que para los que no estén habituados, el CGRP son unas siglas que significan péptido en relación con el gen de la calcitonina y, bueno, este es un péptido que ha originado una auténtica revolución en el abordaje de nuestros pacientes con migraña. Diría también que con otras cefaleas primarias, pero fundamentalmente con migraña y especialmente aquellos pacientes que los diagnosticamos de lo que se llama migraña crónica, que son pacientes que tienen, personas que tienen más de 15 días de dolor al mes, dicho de otra manera, que tienen dolor más días que estar sin dolor. Es un auténtico desastre que condiciona muchísimo la calidad de vida de los pacientes que sufren esta patología, que además casi siempre son mujeres y da joven. Pero bueno, que me voy del hilo que ha supuesto el CGRP. Bueno, el CGRP es un péptido que hoy sabemos que es el principal causante del dolor de la migraña y probablemente también de otras enfermedades, otras cefaleas primarias. Por cefalea primaria entendemos aquellas cefaleas en las cuales todos los estudios que le hacemos a los pacientes, resonancia, escáner, etcétera, son normales. Y ha supuesto un auténtico hito porque realmente si hoy día conocemos una molécula implicada en la fisiopatología de una enfermedad, en este caso es el CGRP, pero podríamos poner a nivel del sistema nervioso otros ejemplos, podemos diseñar, los laboratorios actuales son capaces de diseñar moléculas, en este caso anticuerpos, que están dirigidos específicamente a, en este caso sería antagonizar, intentar anular los efectos de esta molécula que, como he dicho, fundamentalmente es producir el dolor en las crisis de migraña y otras cefaleas primarias. Entonces, claro, frente a los fármacos clásicos, que son fármacos muy sucios, con bastantes efectos secundarios, muchas veces con una eficacia pobre y nada fácil de tolerar, la ventaja que tenemos con estas moléculas es que solamente antagonizan, solamente actúan donde queremos que actúen, que es frente a este pez. No sufren metabolismo dentro del cuerpo, con lo cual no hay que preocuparse de las interacciones, no nos atontan, no nos engordan, no nos adelgazan, como ocurre con los fármacos clásicos. Entonces, bueno, pues en este caso el CGRP es otro ejemplo de que conociendo una molécula que esté implicada en la génesis de los síntomas de cualquier patología, neurológica o no neurológica, hoy día afortunadamente somos capaces de manipularla y mejorar mucho la calidad de vida de nuestros enfermos. Es decir, mayor eficacia y menos efectos secundarios. Efectivamente, y sobre todo yo creo que mayor selectividad. Por ejemplo, el tratamiento preventivo de la migraña hasta ahora son fármacos beta bloqueantes que, bueno, tienen una eficacia limitada, pero es que además no son fármacos que se utilizan, o sea, que se diseñaron para el tratamiento de la migraña. Y todavía no sabemos cómo actúan los beta bloqueantes o determinados antiepilépticos que a dosis bajas, bueno, pues en algunos pacientes, pues mejoran la migraña, pero, a ver, tocan muchas otras estructuras, digamos, del sistema nervioso y eso, pues es un problema. Yo creo que la selectividad, el hecho de poder tratar selectivamente, anular, modular una molécula es lo que principalmente ofrecen todos estos tratamientos. A ver, no es igual tratar el cáncer con quimioterapia que se cargue a todas las células que están creciendo en el organismo, todas, significa hasta las del pelo, que crecen normalmente y otras muchas, o las de la piel, que tratarla con inmunoterapia dirigida a la molécula específica que en ese tipo de tumor sabemos que es la causante de su desarrollo. Lo mismo ocurre en la migraña y en otras enfermedades neurológicas que ahora podemos comentar. Julio, ¿qué posibilidades quedan todavía por explorar para hacer frente a este tipo de enfermedades del cerebro? Bueno, pues muchísimas. Hay que decir que, a ver, siguiendo las enfermedades del cerebro, afortunadamente, hoy estaba con una estudiante en la consulta y me decía, y esto va en serio, no está preparado, me decía, doctor Pascual, yo pensé que la neurología era otra cosa, ¿no? Todos los enfermos que han entrado en la consulta, o la mayoría, pues veo que la neurología les ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, bueno, no solamente el ejemplo que hemos puesto de los anticuerpos en la migraña, es que hoy día se puede ver prácticamente en cualquier gran patología neurológica, ¿no? Que podamos pensar, hemos hecho unos avances en los últimos 10 años, 15 años, impresionantes. La misma historia de los anticuerpos vale, por ejemplo, para la esclerosis múltiple. La misma historia vale para el Alzheimer. Nosotros sabemos que el Alzheimer se produce por el acúmulo de una proteína normal, que es la proteína beta-amiloide, y bueno, recientemente, hasta ayer, hasta esta semana, hemos, sabemos, hemos conocido ya datos muy prometedores en el sentido de que probablemente vamos a poder comenzar a tratar el Alzheimer en los próximos años a través de anticuerpos monoclonales que de alguna manera se carguen esta proteína, pero bueno, no solamente vamos a vivir anticuerpos monoclonales, la neurología, como decía, ha pegado un cambio tremendo, tremendo. A ver, yo estoy seguro que en los próximos años vamos a ver una explosión auténtica en el tema de la manipulación genética. De hecho, ya está empezando en algunas enfermedades con todas las técnicas estas, por ejemplo, del CRISPR. Bueno, esta mañana hemos tenido una sesión magnífica en el servicio de neurología, debatiendo pacientes que tratamos ahora mismo de forma urgente, o sea, extrayendo el coágulo en los ictus, que hasta hace muy poco lo hacíamos en cuatro horas y media de evolución del ictus. No hace mucho tiempo lo subimos a seis horas y hoy hemos estado viendo cómo pacientes, después de hasta 24 horas, mejoran de forma muchas veces espectacular en su calidad de vida, en los resultados, tratando a estos pacientes con tecnología especial que nos permite extraer el coágulo y de alguna manera restaurar las arterias que teníamos dañadas. Bueno, podría seguir, pero no quiero manipular el debate. La verdad es que la neurología es una especialidad que, a ver, yo, que ya llevo, por desgracia, 40 años en la especialidad, ha pasado de ser médicos, que hacíamos un diagnóstico brillante y que poníamos al paciente con un ictus en un gotero y casi rezábamos para que no evolucionara mal, ahora mismo qué raro el paciente que no podemos ayudar en cualquiera de las ramas de nuestra especialidad. Esa innovación relacionada con la tecnología y las técnicas de observación por imagen, de las que ya se dispone, ¿por qué otros caminos innovadores se está transitando hoy en día? Relativo a la neuroimagen, las técnicas que tenemos en este momento nos permiten, nos dan una información muy importante. Por ejemplo, voy a poner un único ejemplo que yo creo que va a servir, es paradigmático. Hoy día podemos predecir que un paciente va a padecer Alzheimer, por ejemplo, hasta 20 años antes y eso nos lo dan técnicas específicas de neuroimagen. Pero es que incluso, hoy comentábamos también en el servicio, una colaboración que tenemos con Harvard y con Boston, ya incluso detectamos cambios de las nuevas técnicas de neuroimagen de resonancia funcional y de espectroscopía, ya incluso desde la adolescencia. O sea, realmente, lo que vamos a poder predecir muchas veces con técnicas de inteligencia artificial, que no lo he comentado antes, en los próximos años, por medio de la neuroimagen, combinado obviamente con datos clínicos y del laboratorio que ya he comentado de biomarcadores, la verdad es que va a ser absolutamente una revolución. Una innovación que también impacta, voy con usted Jesús, en las estrategias que se diseñan desde psiquiatría. Como jefe de servicio, ¿cuáles diría que son los avances más prometedores? Vamos a ver, miramos a neurología con envidia en este momento. Decía Julio que hasta hace unos años ellos casi no ayudaban a la gente, porque no tenían estos parámetros, estos marcadores biológicos que les están permitiendo hacer una neurología de precisión, muy personalizada, con unas dianas terapéuticas perfectas. No lo tenían y no ayudaban a la gente. Todos estamos así ahora. Lo único que nosotros sí que ayudamos a la gente, desde hace mucho tiempo. Es así que siempre hemos estado ahí. Entonces, la innovación nuestra va muy por detrás, pero también aspiramos a esa psiquiatría personalizada. De momento estamos haciendo una psiquiatría que intenta ser estratificada, es decir, juntar pacientes, ver lo que tienen en común y ver cómo distintas estrategias terapéuticas permiten predecir que va a haber una respuesta a esto o al otro. Es verdad que los tratamientos en psiquiatría, que ha habido grandes innovaciones, por ejemplo, yo digo a mis pacientes que usted, con este cuadro que tiene, depresivo, bipolar, esquizofénico, hace 50 años estaría usted en un centro, no tendría usted un proyecto de vida. Por tanto, los tratamientos que tenemos, pues benditos sean, porque han permitido, primero, desinstitucionalizar a muchas personas y darles la oportunidad de hacer una vida normal, sabiendo que son enfermos crónicos, como somos la mayoría de nosotros. Pero esos avances farmacológicos, sobre todo, y algunos también con técnicas no farmacológicas, como puede ser la terapia electroconvulsiva, o las actuales terapias de estimulación, tanto transcremial, es decir, sin tocarte, como profunda, metiéndose ya impactado en tu cerebro, la verdad es que en psiquiatría, como mucho hablamos de la medicina y antes en neurología, pues han sido por casualidad. Se han encontrado respuestas, a veces buscando otra cosa, pero se ha visto que servía para este grupo de pacientes, y así ha avanzado mucho la medicina, también la neurología en su momento. ¿Nos falta en psiquiatría dar ese paso? ¿Lo vamos a dar? Pues hombre, estoy seguro de que sí, pero todavía no estamos en esa situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Agrupar pacientes, ver qué diferencias tienen unos y otros, la neuroimagen, ¿para qué nos sirve? Para ver las diferencias que hemos visto en la clínica, si se pueden, de alguna manera, correlacionar con distintos tipos de síntomas, con distintas evoluciones, lo mismo con los tratamientos. Entonces, innovación, estamos teniendo innovación de dos tipos, la que en psiquiatría estamos aspirando primero, hay que hacer una innovación organizativa, que a veces la innovación organizativa viene de la mano de las innovaciones terapéuticas. Por ejemplo, ahora tenemos antidepresivos mucho mejores, mucho más rápidos, mucho mejor tolerados, y eso nos obliga a organizar nuestros dispositivos de otra manera, ya no queremos psiquiátricos, hace ya muchos años que no, ni siquiera queremos unidades de agudos donde los pacientes tengan que estar ingresados mucho tiempo, queremos a lo mejor hospitales de día, donde el paciente no pierde contacto con su entorno, recibe el tratamiento y se va a su casa, tenemos programas que intentan atender desde edad, fases muy tempranas de la enfermedad a personas con esquizofrenia, con trastorno bipolar. Esa es la innovación organizativa que la hacemos gracias a las innovaciones, sobre todo farmacológicas, que hemos tenido muchas y muy buenas. Mira, yo tengo ya unos cuantos años, ya soy de la misma edad que Julio, le ha dicho que por desgracia tiene 40 años de experiencia, hombre, yo creo que por suerte Julio tenemos 40 años de experiencia, estamos aquí con este aspecto estupendo que tenemos los dos. Entonces, yo he vivido algunas revoluciones. La primera, cuando salieron los antipsicóticos, yo no había nacido, porque fue el año 1958 y yo nací un año después. Esa no la he vivido, que tuvo que ser maravillosa, la posibilidad de poder sacar de los psiquiátricos a personas que estaban conmigradas. Luego he vivido la innovación de los antidepresivos, sobre todo los antidepresivos más modernos, los antidepresivos que sí, que siguen siendo sucios, en palabras de Julio, medicamentos que tocan varias dianas, que por una parte te ayudan, pero por otra parte te complican la vida y hay que ver el balance beneficio-riesgo. Pero vivimos la aparición de los antidepresivos modernos, que llamamos de segunda generación, y fue una maravilla. Ya entonces yo era psiquiatra y pude ver como muchos de mis pacientes vivían mejor tomando una sola dosis al día, con una mayor tolerabilidad. O sea, se podían tomar las pastillas y no tenían tanto riesgo. Eso lo he vivido yo. También he vivido la aparición de los antipsicóticos de segunda generación, los llamados atípicos, medicamentos que han permitido controlar casi siempre los síntomas, digamos, más visibles, más positivos de la psicosis, y poco a poco algunos van ayudando también a intentar controlar lo que llamamos síntomas negativos, que son aquellos síntomas que significan una pérdida de capacidades o de función. Eso yo lo he vivido con gran entusiasmo, pasar de los antipsicóticos clásicos. Yo antes iba por la calle con mi novia, entonces, y decía, jo, que listo es Jesús, porque adivina qué personas por ahí están tomando medicación. Ahora ya no. Ahora tenemos medicamentos que el paciente los toma, yo no soy capaz de adivinar si está tomando un antipsicótico o otro. Esa fue una época maravillosa, cuando además también muchas de esas pastillas nuevas, que había que seguir tomándose todos los días, a veces pacientes sin conciencia de enfermedad, discutiendo con la familia, sobre todo con las madres, las eternas cuidadoras, te has tomado las pastillas, yo creo que otras has tomado, que sí me las he tomado, que me dejes en paz. Hemos vivido otra revolución, en mi opinión, otra innovación, no del cariz, de lo que ha comentado Julio, que ha sido la posibilidad de tener antipsicóticos, que estás bien, haciendo una vida normal o casi normal, a lo mejor con una inyección que te pongas al mes, o cada 15 días, o cada 3 meses, o cada 6 meses, y quitar esas 365 pastillas que te tenías que tomar, o más, cambiarla por dos inyecciones, o por tres, o por cuatro. Eso ha sido otra innovación maravillosa. Pero son innovaciones, de alguna manera, que todavía no han dado ese salto, no nos permiten hacer esa psiquiatría, en este caso, esa medicina de precisión. Por tanto, innovación organizativa, innovación que hemos vivido, innovación que vamos a vivir. Estas técnicas de estimulación transcranial están demostrando que son capaces de actuar de forma selectiva sobre distintas áreas de nuestro cerebro, y tienen mucho futuro, aunque todavía están en fase, digamos, por ejemplo, en Cantabria no tenemos ese dispositivo, que en algunos sitios empiezan a tener. Y luego también están apareciendo tratamientos farmacológicos que tocan dianas que hasta no las estaban tocando, y que a lo mejor tienen que ver con lo que antiguamente se llamaban drogas de diseño, o estimulantes, que se les veía con miedo, y se ha visto que algunas de estas sustancias pueden tener una utilidad terapéutica. En eso estamos, intentando que haya innovación terapéutica, intentando dar unos servicios a los ciudadanos, a los pacientes y a su familia, más adecuados a esa realidad actual que tenemos ahora. Lanzo esta pregunta un poco a todos. ¿Hasta qué punto cuesta que toda esa innovación, esas técnicas, esos tratamientos, aterricen en las consultas, en el sistema que tenemos? Bueno, yo le daría la vuelta, es decir, yo le vería la positividad. Es decir, no es el hecho de cuánto cuesta, sino la fortuna que tenemos de que aparezcan este tipo de tratamientos. Hay que tener en cuenta que estos pacientes que vienen a la consulta habitualmente, con una migraña, con una serie de patologías, que teníamos agotados todas las posibilidades terapéuticas. Es decir, que tanto el neurólogo como el médico de atención primaria, pues teníamos lo que teníamos y no había más posibilidades. Y le veías al paciente sufrir, eran pacientes que recurrentemente venían a la consulta. El hecho de que vayan surgiendo este tipo de tratamientos cambia un poquito el concepto de la patología. De tal manera que en primaria lo que nos hace es pensar en cómo poder ya no intentar paliar toda esa patología y decir al paciente bueno, pues esto es así. No, ir más hacia el diagnóstico precoz ir más hacia nuevas o nuevos mecanismos para la detección precoz de patologías que cuanto primero se traten con este tipo de tratamientos, mucho mejor. Por lo tanto, la atención primaria lo que está mirando es cómo diagnosticar de una manera más rápida, más eficaz, cómo poder derivar mejor y cómo ir seleccionando esos pacientes de tal manera que cuando lleguen a neurología como dice Julio, con distintos tipos de tratamientos que hay, pues sea mucho mejor porque lógicamente no es lo mismo tratar un problema neurológico de inicio que cuando ya casi no tiene solución. Por lo tanto, la atención primaria no es que sea algo que tiene que aterrizar y que, no, no, ojalá vayan surgiendo nuevos tratamientos y tengamos más posibilidades de poder decir a una persona mira, sí hay una solución a este problema. Rubén, ¿hasta qué punto lo comentabas? ¿Una detección a tiempo es sinónimo de una mayor eficacia en el tratamiento? Bueno, eso en primaria es digamos que una de las principales ideas que tenemos en mente, es decir, en todas las patologías, no solo en neurología, en psiquiatría, en patología cardíaca, una detección a tiempo de cualquier patología, un diagnóstico precoz de un cáncer implica salvar a una persona. Es decir, a veces aquí hay que conjuntar dos cosas. Una es los avances en las especialidades que te llevan a que cuando tienes una patología muy grave se pueda tratar, pero la otra es no es lo mismo tratar un tumor pequeñito, casi, que le vas a tratar, le vas a curar 100% que un tumor ya muy avanzado que ya existen posibilidades de tratamiento pero que es mucho más complicado y va a tener muchas más secuelas y muchos más problemas. Por lo tanto, el diagnóstico precoz es fundamental, sobre todo cuando hay una herramienta terapéutica, cuando hay una posibilidad de tratamiento. Por lo tanto, en la atención primaria lo más importante, y ya lo hemos hecho en muchas patologías, por ejemplo, el cáncer de colon, que está muy evidente, es que el diagnóstico precoz es fundamental, fundamental. Pues en otras patologías, como ya desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, etcétera, cuanto primero detectes una enfermedad, mucho mejor va a ser el tratamiento o las distintas posibilidades de tratamiento que tengamos, muchísimo mejor. Desde el punto de vista de lo que es la gestión sanitaria, que es mi campo, nuestra obligación es proporcionar prestación farmacéutica, pero debemos olvidar que prestación farmacéutica no es simplemente proporcionar medicamentos y productos sanitarios, en este caso, las innovaciones que habéis comentado, es también proporcionar las bases para tener el conjunto de actuaciones que permitan que los pacientes reciban el medicamento que precisan, en las dosis que precisan y en el momento que lo precisan, y al menor coste para ellos y para la sociedad. Es un poco nuestra responsabilidad, es lo que tenemos que hacer. Nuestra estrategia es ir alineados. Por seguir el ejemplo, hemos hablado de la migraña, cuando ha salido la tercera revolución, que en este caso son los anticuerpos monoclares, lo que hemos hecho es poner a disposición de toda la ciudadanía, todos los que hay, todos los que hay ahora mismo en el mercado. Sí que hemos trabajado con los clínicos un algoritmo terapéutico para poder, lo que él ha dicho, seleccionar los pacientes que mejor se van a beneficiar de ellos y del producto en concreto que mejor se van a beneficiar, algoritmo terapéutico que tiene en cuenta, pues edad, sexo, comorbilidades, la situación laboral, por ejemplo, por el tema de las frecuencias de administración, y nuestra responsabilidad es eso, es que estén disponibles los medicamentos y que ellos sean los que puedan utilizarlo. En nuestro caso particular de Cantabria, es verdad que aplicamos los acuerdos de pago por resultados, que nos dan muchísima efectividad y somos más rápidos a la del acceso, que básicamente es que pagamos por el resultado del fármaco, lo que nos permite eso, tener disponibles todos los fármacos en cuanto están en el mercado, simplemente porque sepáis unos datos. Ahora mismo tenemos 385, 86 pacientes con migraña en tratamiento biológico, no tenemos que ver el importe como un gasto, que es lo que decís, sino como una inversión, estamos invirtiendo alrededor del periodo 2000, 2022, dos años, han sido 850.000 euros, lo que hemos invertido en esos 385 tratamientos, pero el resultado, bueno, lo he comentado ya, es excelente y el coste de la enfermedad que hemos evitado supera con creces esa inversión, que es un poco lo que tenemos que dar. Como decías, son muchas las variables a tener en cuenta en el manejo de estas enfermedades del cerebro, sobre todo de cara a esa medicina de precisión, a esa medicina personalizada. Hablamos de factores genéticos, neurofisiología, esa manera de entender la forma en la que el cerebro reacciona frente a estímulos. De hecho, conocer el impacto de todos estos factores podríamos decir que ha revolucionado un poco el abordaje de estas patologías. ¿Qué otras tecnologías se espera que vayan a influir para avanzar en el conocimiento, para saber cuanto más mejor de todas estas patologías? ¿Qué otros factores van a ser determinantes? Yo creo que la aplicación del Big Data, estamos recogiendo muchísimos datos, y os lo he mencionado, de todo tipo, cuando ya consigamos recoger toda esta información, datos estructurados y no estructurados, que es también una de las características que tiene este tipo de patologías, que hay mucha información sanitaria no estructurada, que tenemos que destinar recursos y tiempo a poderlo recoger y transformar. Cuando toda esa información la tengamos recopilada y le podamos aplicar técnicas de Big Data, vamos a mejorar muchísimo nuestro conocimiento. Y sí que vamos a poder llegar a la medicina de previsión que todos queremos, que el ciudadano o el paciente reciba el medicamento mejor para su situación y no está muy lejos de ese horizonte. Yo quería que, aparte, hay que hablar del diagnóstico, es decir, los avances que hay ahora en todos los métodos diagnósticos, con todas las herramientas que se están incorporando, facilita mucho el que podamos, por lo menos desde primaria, diagnosticar mucha patología que antes no éramos capaces, que muchas veces derivabas al paciente sin tener ningún dato científico que diga, bueno, pues le puedo mandar a este sitio, pero no sabías qué es lo que tenía. Ahora ya llegas a un diagnóstico mucho más certero y te facilita cómo derivar o cómo poder enviar al enfermo al recurso que es necesario y al tratamiento necesario. Los métodos diagnósticos, el avance es tremendo en muchos aspectos y unido a la inteligencia artificial, muchas patologías, es decir, la inteligencia artificial es tremenda en la otomología, en la retina, hay muchos aspectos que hay un avance tremendo. Seguimos hablando de hitos. ¿Hasta qué punto los anticuerpos monoclonales han supuesto un cambio de paradigma? Julio, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, bueno, yo creo que ya lo he comentado, lo he tocado así de pasada anteriormente, yo creo que, a ver, un poco enlazando, yo quería comentar, pero enlazo con esto, la pregunta que has hecho antes un poco de cómo vamos a gestionar la innovación, o sea, yo lo ha dicho Flora y yo estoy de acuerdo, a ver, nosotros tenemos la fortuna, ¿verdad, Jesús?, de trabajar en una comunidad autónoma que apuesta por la innovación y, sinceramente, y no lo digo porque esté aquí, bueno, pues no tenemos problemas significativos a la hora de acceder a ninguno de este tipo de innovación, entre otras cosas, porque esta es una comunidad pequeña, tiene un hospital que, como es Valdecilla, tiene otros hospitales, pero digamos Valdecilla, que es un poco el buquisinia, que siempre ha apostado por la innovación y esa filosofía la compartimos todos, y sí que nos preocupa un poco ver que hay inequidad en el acceso, no estoy hablando solo de anticuerpos, sino de muchas otras terapias en este momento entre una comunidad y otra y eso es algo que los especialistas pues no nos gusta demasiado. y otra cosa que quería comentar es que, a ver, resistirse a la innovación, ojo, que tenga una eficiencia demostrada, insisto en esto, y que nos permita hacer otro tipo de ahorros es ridículo. voy a poner un ejemplo que todos lo vamos a entender, que es, por ejemplo, lo que pasó hace pocos años con la hepatitis C, que se discutió en muchos sitios. Bueno, a ver, ¿quién discute ahora la inversión, inversión, porque esto fue una inversión en salud que se hizo con la hepatitis C? O sea, quiero decir que los enfermos se nos morían, que los enfermos tenían un millón de complicaciones no solo la cirrosis, ¿no? Que hemos, ahora hacemos menos trasplantes hepáticos que hace unos pocos años porque ha desaparecido prácticamente la hepatitis C. O sea, quiero decir, lo que quiero decir con esto es que cualquier tratamiento que realmente sea una revolución, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, vuelvo a repetir, bien utilizado, bien utilizado, es muy difícil resistirse. O sea, que es, antes no lo he comentado por no alargarme, pero desde el punto de vista tecnológico de neuroimagen, voy a poner un ejemplo, ahora mismo somos capaces de tratar, por ejemplo, el temblor de, el temblor esencial, que es muy invalidante, incluso el temblor de otras patologías con ultrasonidos, con tecnología, sin abrir el cerebro. Esa es una tecnología que ahora no está incluida en la cartera de servicios del ministerio, pero bueno, ya va a estar incluida porque se ha demostrado su eficacia y todos los hospitales con equipos de neurología y neurocirugía y neuroradiología potentes la están instalando porque se sabe que, a ver, que si tú puedes lesionar una zona del cerebro que sabes que está hiperactiva no solamente para el temblor sino para el dolor en muchas ocasiones en cicatría, por ejemplo, estoy seguro que lo vamos a ver en los TOC, por ejemplo, sin abrir la cabeza y con un riesgo mínimo, o sea, que realmente resistirse a las terapias innovadoras, vuelvo a decir, que realmente son eficientes la historia ha demostrado que es imposible. Lo que tenemos que hacer es, claro, esto es como la economía de una casa, nos tenemos que organizar para, introduciendo estas terapias, tenemos que ahorrar y ser mucho más eficientes en otros terrenos porque, claro, si tú te pones a comer angulas todas las noches en casa y no ahorrar otras cosas, no es fácil, o sea, que ahí tenemos que llegar todos a un acuerdo, también la industria, para, bueno, por repartir esfuerzos, todos tenemos que cambiar, pero, vamos, mi experiencia dice que resistirse a las terapias que realmente han supuesto un avance como son los anticorpos monocronales, pues es muy, muy, muy difícil, o sea, que, a ver, ahora los tenemos restringidos, los usamos con juicio, los anticorpos monocronales, pero, claro, pensar que una paciente de 19 años, como he visto ya en la consulta, que tiene que probar beta bloqueantes tres meses, no le va bien, topiramato, esta chica que está estudiando, me contaba, que tiene exámenes y no se puede concentrar, es un problema del topiramate, después fue una aricina que engorda mucho y encima la da sueño, y después infiltraciones de toxina botulínica, lo cual nos va a llevar dos años, antes de llegar a un tratamiento específico, que sabemos que en muchos casos se lo va a quitar sin ningún efecto secundario, bueno, pues en poco tiempo eso se va a caer, se va a caer porque los médicos y los pacientes pues en muchos casos con estas innovaciones pues es muy difícil de no utilizarlas. ¿Cuál sería la gestión óptima de esa inversión? Tenemos que intentar no ser tan cortoplacistas, es lo que está diciendo él, no sé si sabéis lo que cuesta anualmente una migraña crónica, en el último estudio que es el del Spanish Atlas del 2020, el coste anual total de una migraña crónica es de 16.578 euros, comparas con lo que es una inversión en anticuerpos monoclonales, es ridículo, tenemos que mirar con la visión global y se ahorra, se ahorra dinero por supuesto, la visión global es voy a ver realmente lo que me supone la enfermedad, costes sanitarios, económicos y sociales todos y de ahí voy hacia atrás, es un poco en lo que estamos nosotros ahora, veo el coste de la enfermedad global, insisto, no solo económico y voy hacia atrás y veo la inversión que tengo que hacer, estoy de acuerdo contigo, no solo es inversión en recursos terapéuticos, es inversión organizativa muchas veces, es tecnología, es un poco el cambio en el que estamos, no solo fijarnos en el coste directo como decimos, sino todo lo que es la repercusión de la inversión. Además, si me lo permites, hay otro actor en esta película que hace que la innovación no se pueda parar y es el paciente, el paciente ha cambiado mucho en los últimos años, ahora es un paciente más informado, que utiliza las redes, que sabe, a veces te viene a la consulta a los pacientes pidiendo ya un tratamiento que tú acabas de conocer, también tiene sus riesgos, porque hay que saber navegar con ese paciente sobreinformado y hay que saber gestionar, pero yo creo que lo que es innegable también por la población, la salud es el tema de los más importantes, están muy informados, son exigentes, están empoderados e intentar ocultar o intentar frenar la vuelta de la innovación, como dice Julio, está condenado el fracaso. Pero, si me permites, es que el tema de los pacientes, todos hablamos de los pacientes, yo el primero, y se nos olviden, o sea que yo creo, a ver, yo creo que, no sé qué opinaréis los que estéis ahora más en gestión, pero yo creo que los pacientes los tendríamos que incluir, pero muy activamente, en la toma de estas decisiones, o sea, yo creo que, a ver, ellos tienen que ser, o sea, es verdad que la innovación es muy eficaz en algunos tratamientos, pero es verdad que cuesta mucho, cuesta mucho dinero, a corto plazo, a lo mejor, pero me refiero, y que como ocurre en una casa que decía antes, pues hay que priorizar a veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces es verdad que todo no se puede tener, ¿eh? Y yo, ahí sí me gustaría, porque claro, los pacientes, como dices tú Jesús, entre comillas reclaman, reclaman mucho menos de los que debieran, en mi opinión, en mi visión, pero bueno, o sea, yo creo que tendríamos que llegar a un pacto, a un acuerdo, haciéndoles también partícipes a los pacientes de los, de que a veces a nivel de la gestión, pues no es posible introducir todo urgentemente y en todos los sitios, ¿no? O sea que, y bueno, entonces, y ver de dónde tenemos que invertir y a lo mejor dónde tenemos que detraer un poco, ¿no? Quiero decir que, a lo mejor tiene poco, yo le digo muchas veces a mis compañeros que, hombre, yo tengo un pequeño jardín y cada vez que voy pues para comprar el abono y estas cosas, o que tienes pulgón, no digamos que tiene un perro, ¿no? Pues, tiene un gasto muy sensible, y aquí a la gente le dices que pague un euro por un tritán para tratarse su migraña y te dice que, hombre, que eso que es, que es menos ahora mismo que un tercio de una caña, que nos tomamos gran parte de los habitantes, bueno, caña o una Coca-Cola, no sé si me entendéis, quiero decir que, que a lo mejor hay que, o sea, hay que, algunas cosas hay que hablarlas porque es verdad que todos estamos acostumbrados a que todo es gratis, ¿no? Y a lo mejor hay ciertas pequeñas cosas que para tener las grandes innovaciones pues tendríamos que hablar, ¿no? De que va a ser muy difícil por tener la terapia con ultrasonidos, los anticuerpos monoclonales, la neuroimagen para diagnosticar 20 años en Alzheimer y poner este tratamiento si nos, si tenemos, si seguimos con el mismo gasto corriente de hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, quiere decir que todo eso pues es, yo creo que es muy importante. Seguimos, si os parece, en ese rol del paciente, ¿no? A la hora de hablar de la importancia que tiene hacer tratamientos individuales, sobre todo pues en el tema de la aplicación. ¿Qué importancia diríais que tienen este tipo de decisiones, el dejar al paciente decidir en la relación entre el profesional y el enfermo? ¿Cómo beneficia? ¿Cómo contribuye? A ver, yo ahí, nosotros, el paciente siempre es copartícipe del tratamiento. Es decir, hace tiempo el médico sentenciaba y no se discute. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día ningún paciente que viene a la consulta le dice toma esto y ya está, ¿no? Es decir, le ofreces las distintas alternativas terapéuticas que tienes y el paciente va a decidir conjuntamente cuál es la mejor para él. Es decir, pues mira, podemos utilizar un tratamiento en el caso de la psiquiatría, por ejemplo, pues más psicológico o quizá un fármaco te viene bien. Evidentemente no vas a tomar una decisión incorrecta, es decir, la evidencia científica es la evidencia y si necesita un tratamiento lo necesita. Pero, en muchas ocasiones existen alternativas en traumatología, que puede infiltrar, pues puede ir de rehabilitación, puede ofrecerte las distintas alternativas. Hoy en día es fundamental. El paciente es copartícipe siempre en los distintos tipos de tratamiento y las distintas alternativas y en las decisiones que vas a tomar. Por lo tanto, eso, claro, cambia un poquito, como muy bien has dicho, claro, el paciente tampoco desconoce ya todo lo que es relativo a la medicina, que internet está ahí y todo el mundo sabe perfectamente muchas de las cosas que, como antes has dicho, tratamientos nuevos, tratamientos, nuevas posibilidades diagnósticas, entonces te lo piden y ahí es donde está el problema de, bueno, todo el mundo quiere que le hagas un escáner, quiero que me haga un escáner, quiero que me haga una resonancia, quiero que me haga una, ¿para qué? Es decir, ¿para qué quiere usted eso? Es decir, esto no tiene sentido en este caso, entonces, pero sí que hay que hacerle copartícipe o al menos que entienda que todas las decisiones que tomamos, él va a influir en ellas, él va a intervenir en ellas, nosotros vamos a guiarle porque al final tenemos que guiarle desde un punto de vista profesional, porque somos los que conocedores de la enfermedad, pero en ningún caso hay que dejar al paciente al lado, yo estoy de acuerdo, el paciente tiene que participar en su propia enfermedad, en sus diagnósticos, en sus tratamientos, en, en, afortunadamente, en sus horas finales de vida, en todos estos aspectos cada vez el paciente está, tiene más posibilidades de tomar decisiones, a mí me parece fundamental. Elena, perdón, creo que has tocado un punto crucial, que es uno de mis mantras y, a ver, dice un poco, tenemos que cambiar, eso que decías tú del escáner o la resonancia, a ver, tenemos la culpa los médicos, o sea, los médicos les hemos dicho los últimos años a los pacientes que sin un escáner y sin una resonancia magnética no podemos tener un diagnóstico y eso es mentira, o sea, los médicos, no sé, bueno, lo hablo en general, nos estamos olvidando de que la historia clínica es importantísima, que es gratis, por cierto, y no necesita mucha tecnología, o sea, que la tecnología está bien, pero para, entonces, hemos, o sea, los pacientes vienen a consulta porque les duele la espalda con cuatro y cinco resonancias y no exagero, no exagero, cuando, no tienen ningún criterio, ningún criterio de hacerse una resonancia magnética, eso no pasa en Cantabria, pasa en toda España y es porque los médicos muchas veces por falta de tiempo o por lo que sea, bueno, pues le pedimos una resonancia, resonancia que a partir de los 40 años nunca va a ser normal y que sin conjugar con los síntomas clínicos, o sea, que si un paciente no tiene unas características determinadas del dolor o un déficit neurológico, tengas lo que tengas en la resonancia, después de la misma no vas a tener, no vas a, no vas a hacer nada, no vas a hacer, no va a cambiar tu actitud en nada, yo creo que en eso, Rubén, es lo que los médicos tenemos que cambiar el chip, a lo mejor nos tenemos que gastar menos en resonancias, toda la vida había una en los hospitales, ahora aquí hay cinco y tenemos que hacer, como digo yo, desayuno, comida y cena hasta los domingos por la noche porque no nos cambian, eso no tiene ningún sentido, ningún sentido y a lo mejor pues ahí tenemos que ahorrar, igual que en muchas consultas que estamos haciendo ahora, muchos estudios de laboratorio que se repiten, que si yo, lo siento, pero he visto ahí un paciente que tiene una miastenia gravis, que yo le he pedido una analítica general con anticuerpos para la enfermedad y la misma analítica general la tenía de esta misma semana para urología porque tiene una hipertrofia de próstata, hoy, quiero decir, ahí podemos, como decía antes, el gasto corriente si realmente los profesionales nos implicamos y a los pacientes se lo explicamos bien, el 99% lo entiende perfectamente. Y estando de acuerdo con vosotros, también es verdad que desde la administración podemos facilitar también ese papel del paciente, incluso en el posicionamiento terapéutico de los medicamentos, si conseguimos posicionar los fármacos a la hora del acceso con algoritmos terapéuticos que sean flexibles, que incorporen todos los medicamentos y que incorporen nodos de decisión en el que puedas ir diciendo, vale, el paciente tiene esta edad, entonces está estudiando, lo que acaba de decir él, está estudiando, me voy por aquí, entonces voy a ofrecerle un medicamento que pueda tener una administración más alargada o que tenga, entonces lo que tenemos que hacer es eso, por lo menos es lo que nosotros creemos que es también el cambio ahora mismo, hacer posicionamientos terapéuticos mucho más flexibles con muchos más nodos de decisión para que en función de las preferencias o la situación de cada paciente se pueda elegir un medicamento u otro, se puede hacer bastante medicina personalizada o de precisión, como le guste, se habla aquí mucho de la precisión, del papel del paciente que exige y también Julio lo ha dicho que tiene que corresponsabilitarse, tiene que entender que no vengo aquí a pedir, a exigir, porque sé lo que vengo yo, ¿qué me toca hacer a mí? Bueno, pero si le damos ese papel de decisión pues también vamos a conseguir que se implique más al final en el tratamiento y en la obtención de resultados, también tenemos que pactar bien con ellos qué objetivos terapéuticos queremos, que sean realistas, explicarles los objetivos van a ser estos, esto es lo que vamos a conseguir, yo creo que sí, que dándoles papel vamos a conseguir más participación y más responsabilidad. ¿Y qué importancia tiene en todo esto el autocuidado del paciente? Un poco en la línea de lo que estamos hablando, si tú estás tan preocupado por tu salud cuídala y ese coherente entonces el paciente de la población dice vamos a ver, tú eres el experto, todos son estos expertos, yo soy el interesado en cuidar mi salud, sé que estáis ahí para ayudarme pero ahora decirme qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, pues tienes que tener unos hábitos de vida, tienes que tener unos cuidados, no es una forma de alimentarte, es decir, yo creo que hay que jugar a que sea el paciente el que nos diga cuál es mi parte, tu parte dependiendo del tipo de área de salud que estamos viendo, pues será hacer esta actividad, hacer esta otra, mirar esto, mirar lo otro, aprender a hacer esto, informarte bien, entonces, yo creo que la inteligencia artificial para hacer diagnósticos, para, como asistente el tratamiento pero también hay una parte ahí que es para ayudarnos a nosotros y a los ciudadanos, porque, te lo decía Julio que es gratis hacer una historia clínica, bueno, el tiempo es dinero también, el tiempo, el tiempo es dinero, es un bien muy preciado, no se puede recuperar y además muchas veces las crisis, las situaciones difíciles, acabamos, estamos viviendo una crisis sanitaria importante, claro, hablamos de esos médicos ideales que hacen buenas historias, que están actualizados, que conocen la innovación, pero también que están sufriendo extraordinariamente, que están estresados, a veces desmotivados, y a veces pedir, derivar a un paciente a dos especialistas y pedir una analítica y una resonancia, a veces lo que está dejando entrever es la frustración, la desmotivación, la rabia contra el sistema, entonces también es importante cuidarnos, cuidarnos, que se nos cuide a los profesionales para poder hacer nuestro trabajo con más eficacia y con más satisfacción y que los ciudadanos también nos vean igual, un poquito como nos veían cuando la pandemia al principio, que les parecíamos héroes y maravillosos, no queremos tanto, pero sí que dure un poco más, que ese apoyo que nos den que dure un poco más, yo creo que esa conexión, ese diálogo entre los sanitarios, los gestores, los profesionales y la población, hay que trabajar con ello y la inteligencia artificial puede ayudar, dando información, que el paciente sepa qué páginas o qué aplicaciones le puede ayudar, ahí hay un trabajo muy interesante. Cuidar a los que nos cuidan, ¿no? Todos esos, unos a otros. ¿Cuándo es mejor no hacer? Que eso también entra dentro de la prevención y del abordaje. Sí, eso es muy importante en no hacer. De hecho, es una de las ideas de trabajo que se está poniendo ahora muy en boga y que además es muy realista, es decir, y eso en primaria aquí es un papel fundamental. La medicina nos ha llevado a, digamos, que todo lo que ocurre en el mundo es una enfermedad. Si paro de mi novia estoy mal, eso es que estás enfermo. Estás embarazada, estás enfermo. Es decir, estamos medicalizando la vida diaria y eso nos lleva muchas veces a poner tratamientos donde no corresponden. Y lo que haces es producir hiatrogenia, es decir, lo que estás haciendo es dando medicación a gente que no necesita, esa medicación tiene efectos secundarios, esos métodos diagnósticos también tienen efectos secundarios, radiar continuamente a gente, 20.000 radiografías, 20.000, todo ese tipo de actividades que las hacemos porque pensamos que cuanto más hagas mejor lo vas a hacer, a veces menos es más, es decir, no hace falta darle 20.000 fármacos a un paciente, no hace falta y el no hace falta empieza a tener importancia, es decir, muchas veces la solución es quitar un fármaco, no se ponerlo. Yo he tenido muchos pacientes que incluso les han operado de la vesícula y el problema no era más que estaban tomando un fármaco que no voy a decir el nombre, pero que era un fármaco que destrucía náusea y para la diabetes le quitabas y se curaba. O sea, el problema no era ni ir al de digestivo, fue al de digestivo, fue al otro, le pusieron antídico, le pusieron todo ese cuanto, que operaron de la vesícula, era quitar un fármaco, era no hacer, el no hacer cura a gente, cura a mucha gente y eso es algo que nos hemos dado cuenta con la pandemia más que al final no se hacían cosas y dicen esta persona está mejor. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque estamos haciendo cosas que igual no hay que hacer y ese apartado se va a quitar muchos de los problemas y no exagero, pero el 20 o 30% de los problemas que tenemos es porque hacemos demasiado y ¿qué hacemos? Iatrogenia. La iatrogenia es uno de los grandes problemas de la medicina actual con fármacos, con cirugías, con técnicas diagnósticas y este es un abordaje que en primaria nos parece prioritario y estamos trabajando mucho en ello. Pues fijaos, quizás en este campo que estamos ahora mismo en general es así, tenemos muchas áreas terapéuticas donde tenemos claros ejemplos del no hacer, pero quizás en lo que estamos hablando hoy, enfermedades del cerebro, neurología, psiquiatría, precisamente lo que hay es qué hacer y aquí opino que es lo contrario. De hecho, si entráis en la herramienta de no hacer de guía salud, sabéis que podéis poner especialidades y os salen las recomendaciones del no hacer, es curioso que si ponéis psiquiatría o si ponéis neurología no sale nada. ¿Por qué? Porque precisamente en vuestras áreas es donde tenemos que hacer cosas, tenemos mucho por hacer, tenemos que hacer diagnóstico precoz, tenemos que hacer educación, tenemos que hacer posicionamientos, tenemos que hacer más investigación. Yo creo que justo en estas áreas que estamos hablando hoy es donde precisamente tenemos que hacer ahora mismo. No así como en otras áreas terapéuticas como puede ser la oncología, la hematología, en estas áreas estamos ahora mismo en el punto de avanzar hacia medicina de precisión, avanzar hacia marcadores, avanzar hacia un buen diagnóstico. Creo que tenemos que hacer. Pero para hacer eso hay que no hacer otras cosas. Por eso os digo, en estas áreas hay que hacer... Nosotros hemos trabajado por ejemplo en la gestión de la unidad de cefaleas, no aquí, hemos trabajado con muchos grupos de España y hemos hecho una autocrítica de qué cosas no deberíamos hacer. Y hemos publicado además un artículo hace muy poquito en una revista de prestigio calculando los ahorros de las cosas que hacemos en unidades especializadas que al paciente no le han aportado ningún beneficio. Pero yo es que creo, Flora, que hay que ir un poco a los... Hay que no hacer en cosas que hacemos rutinariamente. Eso es, de otras áreas. Me voy a meter en el mundo de la psiquiatría. A ver. Aquí somos los récords mundiales en la utilización de los benzodiazepinas. Es por un ejemplo, no es por meterme con los psiquiatras que ya sabes que os quiero con locura. Y es verdad. Es decir, igual he comentado antes de las técnicas de neuroimagen. Y eso, a ver, muchas veces es porque no nos sentamos un poco, o sea, un paciente que no duerme bien, por ejemplo, porque tiene un problema. Pues a veces hay que aguantarse y yo, que yo clase en la facultad se lo digo a los estudiantes. Acordaos que si a un paciente le dais una benzodiazepina, no se la vas a poder quitar. Casi seguro. Si lleva ya una temporada con ella. Lo mismo que decía antes de la neuroimagen. Yo sí que creo que hay mucho, estoy de acuerdo contigo, que hay muchísimas cosas innovadoras en la neurociencia o neuropsiquiatría que tenemos que hacer. Que están sin abordar. Estoy de acuerdo. Por completo. Pero también es cierto que para eso, como decía antes, como la economía de una casa, hay cosas que hacemos de rutina que tenemos obligatoriamente que dejar de hacer. Yo le he sentido a lo que decía Flora, claro, habla de las, lo que tratamos los psiquiatras como enfermedades del cerebro. Pero yo tengo alguna reflexión que hacer. Yo creo que los órganos no tienen enfermedades. Pero parece que es una reflexión que no tiene éxito puesto que enfermedades del corazón, enfermedades del páncreas, enfermedades digestivas, neurológicas, pero yo creo que quien tiene enfermedades son las personas, los animales, las plantas, tengo dudas. Entonces, claro, por una parte, claro que son enfermedades cerebrales, las grandes enfermedades mentales, las clásicas, la psicosis, el trastorno bipolar, muchas depresiones. Pero hay otros trastornos que tratamos los psiquiatras que me cuesta decir que son enfermedades del cerebro. Claro que están en el cerebro porque sin el cerebro no hay nada más allá. Pero entiendo yo enfermedades cerebrales aquellas que tienen problemas de hardware. Es decir, que tarde o temprano en psiquiatría estamos avanzando y encontraremos, como vais encontrando vosotros, ya hemos encontrado la neuroimagen, algunos marcadores que tenemos, aunque todavía están más en fase experimental, preparando el terreno para esa psiquiatría personalizada que espero no estén muy lejos. Entonces, ahí sí que el hardware puede estar estropeado, pero muchos problemas que tratamos los psiquiatras no es un problema de hardware, es un problema de software. Una persona que toma decisiones y se equivoca, que tenga una inteligencia más o menos normalita, pero que ha elegido mal su pareja, que ha elegido mal, tenía dos opciones y elegía siempre la peor, luego se le complica la vida. Entonces, me cuesta decir que es una enfermedad del cerebro. Entonces, en ese grupo que en los psiquiatras vemos muchas personas, quizá la infelicidad se ha convertido en algo que tenemos que tratar los psiquiatras. Grave error, puesto que si yo fuera capaz de tratar la infelicidad, pues me pondría en tratamiento y trataría a las personas que me interesan. No somos expertos en felicidad. Entonces, sí que estoy de acuerdo que hay que, creo que con Rubén desde luego lo que ha dicho, que tenemos que seguir peleándonos para no medicalizar, no psiquiatrizar y tampoco psicologizar, porque sería cambiar pues un, digamos, un espantajo por otro espantajo en aquellos temas que tienen que ver con que hay que aprender a soportar la frustración, hay que convivir con la ansiedad en un mundo en el que no nos faltan motivos para estar ansiosos, hay que aprender técnicas, hay que ser un poco más inteligente. La gente se queja de que es nerviosa, de que es impulsiva, casi nadie se queja de lo poco inteligente que es. Entonces, hay que utilizar bien nuestra inteligencia, hay que hablar con nosotros mismos de otra manera, hay personas que hablan consigo mismas y lo hacen fatal, siempre salen mal para dos. No me extraña que después necesiten ayuda, entonces, hay que ir al origen, lo decía también Julio, al origen en la formación de los médicos, al origen en la formación de la ciudadanía, sobre que la vida, nadie nos dijo, bueno, la OMS, la verdad es que la OMS se pasó un pelín cuando dijo aquello de que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Dio, Jope, todos somos enfermos, según esto. Lo entiendo como una definición de un horizonte idealista, pero eso no quiere decir que no tengamos que convivir con la vida, la gente pide cosas naturales, naturales es estar enfermo, naturales es sufrir, lo que hace la ciencia es intentar controlar las desdizas que nos provoca la naturaleza, a veces a veces las provocamos nosotros, entonces educar a la persona de que estar bien no es estar perfectamente bien, estar bien es tener, no tener síntomas o tener unos pocos síntomas, yo tengo ya unos cuantos síntomas, pero como no me interfieren demasiado o adapto mi vida a las limitaciones que me producen, no me siento enfermo, estar bien es tener un proyecto de vida, un motivo para levantarte por la mañana y estar bien es disfrutar razonablemente de la vida, bueno pues yo creo que todo eso se debe conseguir sin tener que estar pensando que estamos enfermos, que si no tengo la perfección, si no estoy todo el día feliz, si tengo cualquier síntoma, entonces ahí estoy de acuerdo yo con Rubén y también con Julio, eso sí, para las patologías de hardware, para las patologías donde lo que está estropeado no es lo que se proyecta en ese aparato, sino la propia estructura del aparato, ahí sí que tenemos que seguir haciendo. Por lo tanto, por lo que decís, hace falta un cambio de chip, los profesionales, pero también mayor formación del paciente, ¿no? Sería otro hacer. Sí, ahí estamos trabajando en primaria con la medicina familiar y comunitaria, ese apellido de comunitaria que tenemos de la medicina familiar es algo que no hemos desarrollado, que sí que le tenemos, pero hemos trabajado un poquito en ello, por distintos motivos, entre otros, pues hay veces que el tener que hacer muchas cosas que urgen, que corren prisa, hace que no vayas a esa parte de la medicina primaria que es fundamental, que es la educación de la población, es decir, esa pata no la tenemos bien conformada en primaria, tenemos que trabajar más en trabajar con pacientes sanos, pacientes a los cuales les tenemos que enseñar qué es la prevención, cómo tienen que utilizar los recursos sanitarios, cómo tienen que gestionar pues todas estas alteraciones o cosas que ocurren en la vida normal que no son enfermedades, entonces esta parte sí que además ahora hay una línea de trabajo en ese sentido en primaria orientada al trabajo en comunitaria y sí que estamos trabajando en ello, en lograr, sobre todo a los colegios, a los chavales, ir enseñándoles cosas sencillas, es decir, no se trata de ir enseñando patologías, no, no, cosas sencillas de alimentación, de hábitos saludables, de comidas, con todas las confusiones que hay ahora en las redes de que esto es bueno, esto es malo, a ver, cosas son más sencillas, no hace falta complicarse, es decir, tampoco hace falta ir a dietas que te venden por ahí de no, ahora tiene que ser 200 gramos de esto, no puedes mezclarla, a ver, más sencillo, comesa, no, no vayas a la hamburguesería todos los días, no vayas, se trata, la sencillez es lo fundamental y eso que tenemos que enseñar a la población es, sí que es cierto que está interferido por las redes sociales porque hay tanta información que ya no sabes qué es cierto y qué no es cierto, yo a veces no sabes cuál es la realidad, antes hablábamos del chat GP4 de Leonardo de estos sistemas que ya ves una foto y no sabes esto es real o no es real, pues en internet pasa igual, es decir, ahora es mala el pescado de no sé qué y la gente se lo cree porque viene ahí qué es cierto y qué no es cierto y eso sí que también nos interfiere mucho en ello pero bueno, sí que es un área de tratamiento yo creo que es precisamente fundamental la educación la educación lo que pasa es que es difícil educar en la sociedad muy difícil la televisión juega una partida bastante mala la prensa también no tenemos herramientas ya para entonces ahí es donde tenemos que trabajar yo creo que nos daría para otro debate entero la influencia de las redes sociales y la comunicación en la sanidad y en la medicina antes de poner fin a este debate sí que nos gustaría que nos dejaréis claras unas cuantas conclusiones de todo lo que habéis expuesto en cuanto a este tema desde diferentes puntos de vista las enfermedades del cerebro por ello os pedimos que resumáis en 30 segundos un minuto los principales puntos las ideas clave Rubén nosotros como de primaria pues somos primeros vamos a decir que somos la puerta de entrada y lógicamente nuestro papel es importante y es importante ligado a lo que viene después que son las las redes terapéuticas por lo tanto nosotros tenemos que actuar fundamentalmente en la prevención en la educación y en la utilización adecuada de los recursos y ser conocedores de los distintos tipos de herramientos y diagnósticos que existen para conseguir que la persona una vez que la hayamos hecho un estudio de ella tener claro cuáles son sus necesidades dirigirla de una manera adecuada al recurso que disponemos y fundamental trabajar con la prevención prevención y prevención a medida que va avanzando y se van desarrollando nuevas tecnologías vamos teniendo nuevos retos en prevención al principio pues podríamos prevenir pocas cosas hoy en día cada vez vamos a poder prevenir más porque tenemos más herramientas y eso en primaria es el gran reto que se nos está planteando cómo actuar en diagnósticos precoces y en técnicas de screening que nos ayuden a que la persona no enferme ya no es que logremos curar una enfermedad ya queremos ya no vamos un paso más adelante queremos que no enferme que no llegue a esa situación Jesús bueno muchas enfermedades que vemos los psiquiatras son enfermedades cerebrales y todavía carecemos de suficientes marcadores biológicos de suficientes conocimientos aunque estamos avanzando para llegar a esa medicina personalizada a esa medicina de precisión pero esperamos llegar en poco tiempo también decir que ha habido innovación en la institución en los últimos años y la innovación tiene que ser organizativa y tiene que ser también al hilo de los avances terapéuticos que se están produciendo que nos falta dar ese salto para en lugar de tener tratamientos digamos que van mejorando lo que hemos tenido hasta ahora poder dar ese salto a tener tratamientos que vayan a dianas perfectamente personalizadas y que se podían llamar de precisión bueno yo me voy a centrar como nos has pedido concreción en el CGRP un poco que era la excusa también de este encuentro a ver creo que el descubrimiento del papel de este péptido en el dolor de la migraña a ver ha revolucionado conceptualmente el manejo de esta enfermedad o sea que está claro que por primera vez gracias a las modernas técnicas del laboratorio pues disponemos de fármacos específicos y haber diseñados científicamente y con sentido común para el tratamiento de una entidad tan frecuente y tan invalidante como la migraña ya dije y probablemente otras cefaleas primarias o sea en ese sentido yo creo que estamos de enhorabuena y que esto es un ejemplo de lo que está cociéndose en buena parte las enfermedades neurológicas y es cierto lo que comentaba antes Flora que tenemos que avanzar mucho en este campo nosotros que nos queda por ejemplo que no lo hemos comentado en este terreno es que todavía no somos capaces de saber qué pacientes con migraña responden o no responden a estos anticuerpos o a otros que sabemos que están en desarrollo también para la migraña y ahí sí que tenemos que avanzar muchísimo todavía en investigación o sea que nuestro siguiente paso en este terreno es avanzar mucho en biomarcadores que es lo que estamos trabajando además ahora en Valdecilla y en combinación con muchos otros centros que nos permitan ir cada vez más a una medicina totalmente personalizada porque en poco tiempo no solamente vamos a poder tratar con este anticuerpo u otros a los pacientes con migraña sino que vamos a saber qué anticuerpo va a ser el adecuado para cada uno de nuestros pacientes la verdad es que va a ser una auténtica revolución ajustarla Diana Flora yo creo que estamos en un momento de cambio total en esta área apasionante tenemos las primeras terapias biológicas y están funcionando estoy segura que enseguida vamos a tener terapia génica también vamos a tener neurodesarrollo vamos a hacer innovación de neurotectología tenemos que avanzar el análisis predictivo lo que ha dicho él pero claro todo esto tenemos que hacerlo con responsabilidad y con transparencia y eso es lo que nos queda bien pues con este futuro prometedor aquí dejamos este debate gracias a todos por darnos esa visión tan diferente y desde tantas áreas sobre la importancia de la investigación y la prevención de todas estas enfermedades relacionadas con el cerebro gracias 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 por ver el video.